Humberto, por favor levántese, venga. Llega directamente del aeropuerto porque llegó de viaje y se vino directico, ¿sí? Sí, venimos directamente de Santander. ¿Estabas grabando algo por allá? Sí, estamos haciendo con el canal Caracol, que es obviamente el canal de Bolívar, un recorrido por la... se llama la Ruta Libertadora. Y es exaltar todo el movimiento de las personas que alrededor de este movimiento de independencia ayudaron de una u otra forma a través de sus costumbres, como las hilanderas en Boyacá, como las personas que fabrican el fique en Santander. Entonces ya hicimos un especial que acaba de salir el día de ayer de Boyacá. Ayer terminamos de producir el que se hizo en Barichar, en Santander, y próximamente vendrá el de Villavicencio, los Llanos Orientales. Un tema un poco más documental, más de... Sí, de acuerdo. Ya como Hans Martínez mirando un poco el recorrido de esta gente. De acuerdo. Ay, pero qué bonito porque vas a exaltar, a enaltecer todo ese territorio. Sí. ¿Por qué me soba tan rico? ¿Por qué está bronceadito? Te están alteciendo. Es tan alteciendo el tatuaje. Esas fotos en mi desnuda en su Instagram cambiaron. Oiga. Vamos a hablar de cosas verdaderamente importantes. Porque llegas tú a esta producción maravillosa de Bolívar con un proyecto que se venía como gestando, se venía hablando del tema desde el 2017. Sí. Y te llamaron para casting. Tú afortunadamente estuviste ahí participando y peleándote de este personaje de Bolívar que estaba muy codiciado. Sí, tuve la gran fortuna en su momento de que mi manager hiciera contacto con Hernán Correa en su momento. Y bueno, después de insistir, de pedir que por favor me vieran, Dios permitió que se diera la oportunidad porque había muchas personas, muchos actores, muchos compañeros, muchos colegas queriendo participar en esta maravillosa producción de la cual hacen parte más de 400 actores nacionales e internacionales. Entonces fue un proceso largo en el cual no se sabía qué podía pasar. Para mí fue una sorpresa real porque no me lo esperaba, pero a la vez fue una bendición. ¿Cuál es ese saborcito especial que tienen estas producciones de época que todos los actores mueren por participar? Pues yo creo que el hecho de, y en especial esta serie que fue escrita por Juan Uribe y un equipo de libretistas demasiado detallado, tiene filigrana, tiene detalle, detalle, detalle y la época de alguna manera nos evoca nosotros directamente con nuestra historia. El que no conoce la historia está abocado a repetirla y definitivamente el poder relacionarnos con ella nos da un grado de reconocimiento de quiénes somos como cultura y como país. ¿Tenías una relación con el personaje de Bolívar anterior a esto? Sí. ¿Te acercaste a la...? Nos acercamos porque estuve invitado por parte de Roberto Reyes, el director. Él creaba unos miniseries para el canal Troque, todas las realizan de época y una de esas fue un especial acerca de la vida del general Santander. Entonces allí me invitó a participar como el general Simón Bolívar. ¿Qué? ¿Habías hecho a Bolívar y dijiste tengo esta ventaja, ya conozco un poco el personaje? ¿Eh? ¿Hiciste casting para... ese es el personaje de... ese es el Bolívar de Troque? Ese es el Bolívar de Troque, sí. Pues le creo a este Bolívar, ¿eh? Pero... Un Bolívar diferente, un Bolívar bastante musculoso. Una foto para billete, ¿oíste? Ese es para billete, para el billete de 200 mil. No, o sea, aquí ya... estoy clasificado para el billete de 2000 de Santander y el billete de 500 de la antigua época de... Claro. Pero tienes toda la facha, todo el perfil así. Sí, Care Procer. No, no le digas así, hombre. No le digas así, Care Procer. Care qué, Care Procer. Care qué. No, no le digas así, me respetalo. Hans, ¿fuiste entonces a presentar el casting para Simón Bolívar? No, lo fui a presentar para el general Paez. Ese fue el primer casting. Y con el general Paez, pasan algunos días, no se sabe qué va a pasar. Y te van llamando para el callback. Y me van llamando a un callback, me llaman y me llaman como el general Bolívar, presento la primera audición como el general Bolívar, pasan unos días más, 20, un mes, me llaman para otro. Seguías quedando. Y luego me llama mi manager y me dice, te tengo dos noticias. Ay, no, yo odio que no me dicen eso. Una buena y una mala. No sé cuál escoger primero. La mala para salir de eso. Y después la buena, mi hija. Exactamente, eso dice. Estaba muy cerca de mi casa, me cogí un poste y le dije, dame la mala. Ay, del poste. Dame la mala. Si no, no me pasó la corriente. Yo pensé, me hubiera pasado. Dame la mala. No eres Simón Bolívar. Dame la buena. Eres Francisco de Paula Santander. Ahí sí me pasó la corriente por todo el cuerpo. Claro, un personaje con una responsabilidad. La otra cara de la historia. La versión, digamos, colombiana de todo este tema libertador. ¿Qué sabías de Santander? ¿Qué rasgos habías investigado por ahí? ¿Y cómo lo investigaste ya a la hora de decir, hey, voy a ser Francisco de Paula Santander? Hay que ser honestos. Lo visto en el colegio es bastante paupérrimo, por no decir pobre, con respecto a la historia nuestra. Porque a veces enmarcamos a ciertos próceres que conocemos, pero próceres hay muchos. Y mujeres que se destacaron en la campaña libertadora antes de esto, con la batalla de la guerra de los comuneros. Que se tomaron las armas y realmente salieron a las calles a no permitir que el pueblo español siguiera mancillando nuestra nación. Hay muchos, pero no los conocemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos puesto a retomar un poco la historia. Tuvimos que hacer la tarea. Como digo, los libretos fueron tan bien escritos que precisamente el día de ayer recibo respuesta de que en los premios PRODU que se realizan en México se ganaron tres categorías muy importantes. Entre ellas la de Mejor Escritora para Juana Uribe, que es maravilloso, Mejor Superserie y Mejor Actriz de Reparto. Entonces, muy contentos. Y al hablar de esto, hay que retomar el hecho de que efectivamente estaba muy bien escrito, pero exigida por parte de cada uno de los actores. Es un compromiso y nace, creo que en todos, pero en mí en particular, el afán por investigar de manera detallada para no quedar como en grumos, sino realmente ajustarse a la personalidad de quién podría ser el general Santander. Hay un libro maravilloso que es la biografía escrita, la llaman la biógrafa del general Santander y también del general José María Córdoba y se llama Pilar Moreno de Ángel. Eso compuesto a otro libro que es un libro de monografías que me prestó un gran actor llamado Álvaro García y lo escribió su abuelo. Y me dieron una idea de cómo podría ser el temperamento, la vanidad y la forma de ser de estas personas en esa época. Porque finalmente lo único que sabemos es lo que nos dicen los libros, de dónde más tenemos referencias. Y ahí no está el sentir, el sentir es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, llegar a la aproximación costó tiempo y tengo que agradecer muy especialmente a los directores, de verdad, que Peto Restrepo, Jaime Rayo y Andrés Beltrán se lucieron porque fueron muy pacientes, pero a la vez fueron muy plásticos en tratar de permitir que cada uno de los personajes y cada uno de los actores hicieran sus propuestas. Qué bien. Y lograste un súper, súper personaje. Los retos, muchos. Muchos retos dentro de esta producción. Primero viajar. Te tocó recorrer prácticamente toda Colombia. Sí, viajamos. Recorrimos prácticamente toda Colombia, como lo dices tú. Se rodó y grabó en Cartagena, Popayán, los Llanos Orientales, Maní, el Parque Los Nevados, Boyacá. Prácticamente muchos lados de Boyacá, el Alto de la Cuchilla. O sea que en la maleta había que tener tanga, como las que usan las generales. Tan cual. Repelente, repelente. Peniquín. Peniquín había que meter. Bufanda. O sea, había que llevar todos los pesos térmicos. Humedad, temperatura. Hasta pantalonete de baño. Sí, sí, sí. Pues pasábamos de estar en Maní haciendo el paso de los Llanos Orientales, venezolanos, a más o menos una humedad del 35% con una temperatura térmica. Una sensación térmica de unos 40, 45 grados. Y con las vestiduras de la época. Y con las vestiduras de la época a pasar a menos 2 grados, el Parque Los Nevados, el Alto de la Cuchilla. Entonces, fue un desafío el tener que montar y hacer las coreografías con los caballos, las coreografías de batalla y de guerra, que eso cuesta mucho tiempo y trabajo. Además, un trabajo concienzudo de todo el equipo de legionarios, Stones, que fueron el equipo de apoyo que nos dieron las inducciones de pelea. Porque, pues, una cosa es jugar a que jugamos a los soldaditos, pero otra cosa es coger elementos reales, porque... ¿Cómo es? ¡Tin, tin, tin! Otra cosa, ¿tienen reales pesadas de verdad? Claro, porque no eran utilerías, sino eran espadas de verdad. Entonces, no solamente el trabajo de tenerlas en la mano, sino de no tener mucho cuidado con la compañera, con el compañero en el momento. Y con todo el equipo de apoyo, porque hay lanzas de verdad. Entonces, no se puede pasar jugando, sino hay que estar muy concentrado. De cómo llegas tú a vivir esta pasión que se veía embolatada porque abogado, mercadeo y publicidad, pero desde tus 16 años tú tenías un foco en el cine. Ni siquiera en la televisión, sino eras cinéfilo y empezaste a explorar mediante el cine este amor por la actuación. Sí, pues básicamente creo que el conductor o los conductores de ello fueron mis padres que muy cerca de la casa quedaba un alquiler de videopelículas. Y yo era de los que acompañaba todos los días, porque todos los días alquilábamos películas con mi papá y con mi mamá. Y empecé a tener un acercamiento hacia el cine mexicano, hacia el cine estadounidense. Y alguna vez, entre todas esas películas, se trajo un par de películas de la época dorada del cine de Hollywood. Y me parecieron fastuosas, musicales además. Entonces, ver estos movimientos de cámara, estos grandes actores, no sé, me eclipsó. Y empecé a tener más hambre de querer ver más, más, más. Y una película que definitivamente en su momento me llegó a cautivar fue la interpretación de Robert De Niro en una película llamada Despertares. Entonces veo yo y dije... ¿Qué era esta emisora de radio que... No, ese es Robin Williams en FM de la Guerra. Ah, yo he de la mundo. Sí, no, Despertar, ese es Robin Williams con Robert De Niro. Y Robert De Niro hace el personaje de un hombre que sufre de autismo y se desconecta de un momento de la vida. Ah, sí, sí, sí. Y cuando ya está grande, una medicina experimental que la desarrolla el médico, que lo interpreta el actor Robin Williams, lo despierta. Y el tipo vuelve, pero vuelve con la mentalidad casi de un niño. Empieza a socializar durante un tiempo, un espacio de tiempo, lo que es el mundo, y vuelve y se desconecta. La interpretación fue tan maravillosa que yo decía, yo no puedo creer que esto sea verdad. Y yo quiero hacer eso. Y yo dije, ¿será posible que eso se pueda hacer? Y ahí empezó como la duda, la duda, la duda. Y bueno, en algún momento tuve, terminado el colegio, la oportunidad de acercarme a mi primer maestro, que fue el maestro argentino Rubén Di Pietro. Uy. Y bueno, sí, fue el asociamiento. Porque si hay alguien estricto en el tema actoral aquí en este país, es él. Y el que arranca a estudiar con él, pues definitivamente o se enamora de la actuación o termina. La amé tanto que lloré mucho. Sí, todo lloraron con Rubén Di Pietro. Pero entonces, ¿qué pasaba en la mente de ese chiquillo soñador que quería ir a la actuación, que quería interpretar a esos personajes? ¿Por qué terminan en una academia diferente? Tal vez hubo una presión familiar. Claro, claro, mi papá. Mi papá es publicista y es músico también y me dice, usted va a estudiar eso, olvídese de mí. ¿Ah, qué? ¿Y el padre? Sí, o sea, no, usted no puede estudiar eso, compadre. Eso no le va a jurar nada positivo. Pues, los padres siempre están preocupados y yo lo entiendo. Y era otra época. No solamente eso, sino es la preocupación natural de cualquier padre hacia su hijo, buscar que tenga una estabilidad a futuro muy sólida. Y él no conocía nada de las artes escénicas, de la actuación y creo que de alguna manera sigue desconociendo muchas cosas. ¿Y a la hora de escoger la carrera que ocupó al Team Marino? No, pues, ¿qué le gusta? Mis papás publicistas, yo pues... ¿Publicidad? Pero tu mamá tenía otro... Ella siempre ha sido, no, ella siempre, la mamá, lo que son las madres, ella siempre ha sido mi compañera, mi amiga, mi cómplice. Y fue cómplice en esto, que en el primer semestre con el maestro Rubén de Pietro, no salió de nadie más, sino del bolsillo de mi señora madre, a la cual le tengo que dar las gracias. ¿Cómo se llama tu mami? Hilda. Hola, Hilda. Y le digo, madre. ¿Madre? Madrecita. ¿Mi madre? Madre, solo hay una y es madre. ¿Madre? Hola, querido hijo, ¿cómo estás? Hijo, muy bella. Te adoran tu fan número uno, que ya sabes quién es. Doy gracias a Bravísimo y doy gracias a City TV por esta entrevista especial que te están haciendo. Sé que tu personaje de Santander no solamente a mí me ha encantado, sino a muchísima gente en Colombia y fuera de Colombia también, porque veo los mensajes y las felicitaciones que te envían. Me alegro tanto por esta serie y por otras que tú has hecho también. Deseo y le pido a Dios que tu carrera siga avanzando, que tú sigas creciendo como persona, que sigas creciendo como actor, que sigas siendo el hijo especial que ha sido para mí. Y deseo de verdad de todo corazón que los anhelos tuyos, Dios te los cumpla, siendo siempre para tu bien. Te amo, te amaré siempre y siempre estarás contando conmigo. Tú sabes que hemos sido los dos pegaditos y te seguiré apoyando siempre. Te amo, hijo. Te amo con todo mi corazón. Lo hacen de aposta, ¿no? No, me recuerda una película que es con Jerry Maguire y al final de la película siempre invitan a un deportista muy destacado y el periodista le dice el deportista, el periodista, tú no me vas a hacer llorar. Has hecho esto, esto y esto y has contagiado a la gente y hay alguien que tiene un mensaje, sale el papá, el abuelo, la mamá. Esto me está pasando hoy. No, gracias de verdad. No me lo esperaba. Ella sabía, ella sabía porque invirtió, porque apostó, porque tal vez de una manera calladita, en contra de lo que quería el papá, se metió la mano al bolsillo, rompió la alcancía y dijo, vaya, mi hijo, cumpla con su sueño. Exacto. Y hoy están viviendo un poco las miles de esa inversión, ¿no? Qué bello. Sí, muchas gracias, de verdad. Qué bonito, qué bonito conocer a tu mami, a tu familia. Y pues bueno, vamos directamente a esto que nos ha costado mucho, 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 mucho filtrar tantas producciones que están de tu mano, pues llegamos al top 3 de las mejores producciones. No sé por qué está tan alto, usted me hace trampa. Una trampita que la conoce los que me viene. Para verme abajo, dice, vamos con el top 3, ya la vamos a corregir. Vamos hacia el año 2012, vean ustedes. Así es. La ruta blanca y este personaje maloso. El paro, la pesca. Sí, 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 un asesino, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar al lado de Walter Luengas, un grandioso actor. Y él interpretaba al indio, que era un personaje central dentro de esta historia. Y que denotaba, era básicamente, las rutas del narcotráfico de nuestro país para llevar fuera hacia los mercados de México y de los Estados Unidos la droga. Que es otro mundo, porque vemos el narcotráfico, digamos, en las joyas, o vemos a los grandes capos. Pero, ¿por dónde sale? Por el campo, por la selva. La zona simpática. Que es un tema que no se había tocado y que se tocó en esta producción. ¿Te creí, oíste? ¿Ves? ¿En serio? Todo te lo creí. Te envidié, te envidié al lado de Francisca. ¿Al lado de quién? De Francisca. De Francisca. De Francisca. Vente. 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 Vale, no me hagas eso. Papi, con ojos vices, hinchas del Cali, está temblando mi sexualidad. Vamos con el número. Mucha atención. Oye, tú número dos. Me estás haciendo dudar. Que me lo diga. Como digo, con mi general, que él quiere hablar. Nosotros con Moreno y con mi intendente Yañez. Corazones blindados, año 2003. Me damos un trecho más fuerte. Sabes de subteniente Yañez. Y él ha otra cara del conflicto. Ya vimos el lado de la mafia. De la mafia. Ahora es... Un equipo de la policía que es secuestrado por la guerrilla y son internados durante mucho tiempo, más de un año. Y en el personaje principal de esta historia, lo atrapan de nuevo. Y yo logro salir. Y bueno, al encontrarse uno con los cursos, el comando, se soltó todo esto y fue maravilloso. Siempre está cerca de ese mundo. De subteniente ahora a mayor. Ah, carajo. El Bronx. No, usted está concentrada. Sí. Concentrada. Concentradita de San Andrés. Vamos. Mira, este era el maldito lardo y por usted me hablaba, ¿no? Sí. Hermano, tenemos que buscar alguna forma de salir de aquí. Juancho. Ahí lo tienes, sí. Es Juancho. El mayor Jorge Tobar. Una buena oportunidad para demostrar también muchos matices en este personaje completamente diferente. Fue una oportunidad maravillosa. Veníamos de interpretar a un personaje en Sitiados la segunda temporada. Y me invita a Juan Pablo Rincón a hacer casting para esta serie. Y fue una grata sorpresa porque no me lo esperaba. Realmente había audicionado para otro personaje. Y me da la oportunidad de interpretar al mayor Jorge Tobar, que era líder de una división de inteligencia de la Policía Nacional que se estaba encargando de cómo era la desarticulación y cómo meterse al Bronx y saber cuáles eran las líneas de acción y de comandos que tenían al interior los líderes que manejaban las cuadras principales de la novena y la décima en el Bronx. Y fue realmente una buena oportunidad, muy bonita. Muy. Entonces, hablemos de los amores de tu vida. Tu gran amor. Tú eres muy espiritual. Me dijeron que eras un hombre bastante creyente. Tienes una fe especial. No, yo lo que puedo decir realmente es que soy un hombre muy necesitado de Dios. Me he dado cuenta que precisamente por no ser espiritual es que necesito de la presencia de Dios en mi vida para que me conduzca por caminos siempre de los correctos, los correctos que son de él, no los míos. ¿Cómo ha sido tu relación con tu hermana, con Heidi? Porque eres mayor que ella, en algún momento te pusiste ese rol como de papá regañón, de hermano mayor formador, o siempre le dices un poquito de libertad para decirle, mira, pues anda. Hay que ser honestos, yo fui un hermano montador. Ay, se lo dejo. Empezamos de niño, claro, sí, tenía que decirlo, o sea, mis disculpas para mi hermanita porque nos amamos, pero de niño cogía las muñecas y muchas veces trataba de ver cómo funcionaban los ojos de la muñeca. Ah, entonces los sacaba para investigarlos. Ajá, sí, ya, ya. Todas las muñecas tuertas. Sí, no todas, pero hay unas que quedaron, no sé, como con obra de vidrio, sí, tanto defectuosas, pero... Un médico en potencia. ¿Y dónde está tu hermanita en este momento? ¿Cómo? ¿Tu hermanita dónde está? ¿Única hermana? Sí, mi única hermana está en Madrid, España. Vivió muchos años allá y regresó, está tratando de conectarse de nuevo con la cultura. Ella ama realmente vivir en España, vivió muchos años en Alicante y, bueno, ahora está creando su entorno de vida en Madrid y está muy contenta. Pero es tanta la confianza y es tanta la hermandad que estás ahorita al pie del cañón con tu sobrina, con la hija, con Valentina. ¿Qué pasa ahí? Porque a veces uno dice, oye, mi amor, me vas a dejar a la niña a mí. Pues para los que nos conocen, ahí como aparece en la fotografía, aparecemos mi hermana, mi madre, Valentina y yo. ¿Ese es tu familia? Ese es el núcleo, ese es el núcleo. Está mi papá, pero mi papá vivió aparte. Y ahí estamos con mi mamá, mi hermana. Pero en este momento, mi hermana que se ha ido para España hace ya 7, 8 meses, estamos solamente mi madre, Valentina y yo. Y el tío bacán, el tío formador, el tío... Sí, lo que pasa es que hay momentos en que cuesta comunicarse con el preadolescente, ¿no? 12 añitos tiene a Valentina, mírala ahí. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no se comunican mucho los adolescentes, no hablan mucho, son de poca palabra. Hay algo y es que sí he empezado a pensar y es que yo soy el adulto y ella es la niña. Entonces debo empezar a tratar de entender que está por cambios, ¿no? Cambios que todos tuvimos en su momento, cada uno de manera diferente. Pero hay que ser un tanto pedagogo para llevar la cosa y encauzarla hacia las actividades. Por ejemplo, ahorita anda haciendo varias actividades, natación, ciclismo, patinaje y guitarra. ¿Qué? ¿La quieren agotar? No, ella misma lo dice. No, no, no. La quieren esquivar. Ella misma se quiere agotar. ¿Será que sí? Claro, es que es hiperactiva. Pues escuchemos a ver ella qué tiene que decir. ¿Será tan hiperactiva? No lo sé. Hola, tío, ¿cómo estás? Yo quería saludarte y ver cómo estás porque me enteré de que te están haciendo una entrevista en Bravísimo. Entonces me parece bien por tu personaje de Santander porque va con tu personalidad entera. Entonces yo quiero que te vaya bien en tu carrera porque a ti te gusta mucho la actuación. A mí también, pero no es mi pasión, es la tuya. Entonces, ya, que te vaya bien en la entrevista y toda tu carrera de actuación y te amo. ¡Pasámonos! Es una niña grande. Sí, ¿te imaginabas en este momento de tu vida estar prácticamente ahí, casi que criando a una bebé como esta? No, nunca lo pensé, la verdad. ¡Gracias, Heidi! Pero ha sido maravilloso ver cómo la bebé ha ido convirtiéndose en una niña señorita. Y el amor que ha recibido en este hogar, en esta casa, que al lado de mi madre, que es una mujer supremamente amorosa, lo ha recibido y lo manifiesta, y lo manifiesta de manera empática y correcta. A veces, como toda persona, tiene sus dificultades con el colegio y con otros niños, pero es una niña muy sensible a las condiciones externas y siempre trata de fraternizar contigo. Y eso es el resultado no de lo que se le dice, sino de lo que ve el hacer. Entonces, creo que es la mejor manera de enseñanza. Pues son una familia muy linda, pero lo que estamos viendo es unida y una familia que de verdad nos ha ganado. Pero una familia diferente, pero muy bella. Tenés familia. Fíjate que la familia puede ser así también. Mamá, hijo y sobrina. Y es un núcleo familiar. ¿Y como amigo qué tal, Hans? Como amigo, pues no soy de muchos amigos, debo decirlo, pero digamos que los que son cercanos a mí y me aguantan, me quieren. Y yo trato de ser, intento ser siempre leal, intento ser lo más correcto que puedo en esas relaciones. Y trato de estar presto siempre para fraternizar, para ayudar, para escuchar. Y hay compañeros de trabajo que te admiran. ¿Ah, sí? ¿Colegas que se convierten en amigos? Mira, por ejemplo, uno de ellos. ¡Ey, mi hermano! ¿Y entonces cómo vamos? Compadre, qué alegría, qué alegría que estés hoy allá, que te estén saludando, que te estén haciendo este homenaje. Por todo lo que vos has hecho, te conozco desde hace mucho tiempo, de hecho vos empezaste primero que yo en este cuento de la actuación. Y he visto el progreso, he visto las luchas, he visto el esfuerzo, he visto el desaliento y también cómo te has levantado de los momentos difíciles, hermano. Entonces, para mí es una dicha verte ahí, compadre, y ver que te esté yendo bien, que hayas podido hacer esos personajes que te han gustado. Y que la gente también te empiece a reconocer como el gran actor que vos sos, hermano. Hermano, el Señor te bendiga siempre. Vos sabes que te quiero mucho. Y espero lo mejor para vos, que este sea el principio de una larga escalera que tengas que subir, pero que te lleve a muchos logros. Y sobre todo que te haga permanecer humilde y pues siempre fiel a nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante. Hermano, un abrazo muy grande. De verdad, me alegra mucho que estés por allá. Que te vaya muy bien. Gracias, Andresito, hermano. No, Andres Toro, más que amigo, yo lo considero un hermano, un hermano en la fe, un hermano realmente para mí. No nos vemos todo el tiempo. Él tiene su familia, su bella esposa, sus dos hijos, los cuales los aprecio. Les tengo un gran cariño y admiro la familia, que son como núcleo familiar. Me parecen maravillosos. Y a Andres le tengo un gran respeto, además, por la clase de ser humano que es, la persona que es. La primera persona que me habló de Cristo Jesús fue Andres Toro. Y en un momento que yo lo necesitaba mucho y él tuvo mucha paciencia y me habló de una manera muy bonita. Y siempre ha estado allí. Ha estado allí y ha sentido las luchas que tengo yo y en algunas se identifica a él. Y hemos venido creciendo y en ese camino ha crecido también la amistad y el respeto y el cariño y toda mi admiración también para él como profesional y como hombre. Que la paz del Señor lo acompañe. Y te felicito también por esa amistad tan chévere. Bueno, te estamos viendo. Sí, sí, vamos a decir que te cuente. Esto es por parte, Hans. Queremos presentarte oficialmente ante nuestra familia. Bravísimo. Bienvenido. Que esta no sea la última vez que vienes. Estás en todo. Como ya lo iba a decir, Sandra Masuera. Distrito salvaje. Segunda temporada. Es que yo soy fiel fanática de distrito. Estás viviendo un momento increíble, Hans. Y creo que lo has trabajado. Lo has luchado. Has estado ahí haciendo tus audiciones, trabajando, formándote. Y eso merece un reconocimiento. Gracias por haber venido esta mañana. Tenemos regalito para vos. Por favor. El desayuno, almuerzo y comida. Te seguimos viendo en Distrito Salvaje. Segunda temporada. Con ese personaje que arrancó pequeñito. Y que ha ido creciendo mucho. Con hijita. Porque a veces graba uno y le da frijito. Por ahí en un corte. Por favor. Nos llevas ahí en tu maleta. Sí. Pero sobre todo. Un bravísimo bienvenido a esta familia. Mereces un bravísimo gigante.